Es que estoy presionando de morango, si me dejan, les quiero explicar. Es que ahora, esta noche, hace un año, hace un año que tuve que marchar. En el río, lo que me halla, yo le dije, sí, no tengo ni que hacer. En el río, lo que era yo muy pobre, que conmigo solo iba a subir. Es por eso que estoy celebrando, por la hora que tuve que partir. En el río, lo que me halla, yo le dije, sí, no tengo ni que hacer. Ella dijo, no tengo ni que hacer. Yo le dije, sí, no tengo ni que hacer. Me dije, que era yo muy pobre, que conmigo solo iba a subir. Es por eso que estoy celebrando, por la noche que tuve que partir. Yo le dije, sí, no tengo ni que hacer.